Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y en esta ocasión seguimos con Crusader King 3 que lo habíamos dejado, bueno ya que tenemos nuestros tres dominios, vale, que tenemos a Blinking Change Godland que tenía una esperanza bastante alta en Godland, en convertirme en duke pero creo que no va a ser posible, vale y en Pillmark, vale, entonces nuestra idea era la siguiente, era estamos creando, estamos inventando un derecho sobre el condado de Haaland y aunque tengamos una penalización porque vamos a tener a lo mejor más condados de la cuenta, vale, pero me voy a ir haciendo poco a poco más fuerte, vale y posiblemente, no lo sé si, no lo sé, a ciencia cierta, vale, pero esperaré a lo mejor que mi señor tenga pues una mala temporada con alguna batalla o lo que le venga en el futuro y cuando sus tropas más o menos, pues diga, son bastantes, que sean bastante peores que las nuestras, no pues poder hacerle frente y declararle la guerra de la independencia, vale, y así no tener que depender de él y poder crear un ducado, vale el ducado que tanto ansiamos porque así no perdemos títulos, vale, posiblemente cuando consigamos Haaland nos vamos a quedar dos y dos, eso, bueno, eso será un problema, vale entonces procuraremos que cuando nuestro hijo tenga cierta edad vamos a intentar matar a Juan, vale pero ya explicaremos cómo, vale, vamos a darle a la partida, vamos a ir que vaya siguiendo, vale y cómo iríamos si nosotros vamos construyendo, es que me falta prestigio, me falta muchísimo prestigio porque una de las maneras también de empezar a ganar más soldados, pues por ejemplo es construyendo distintos distintos edificios, vale, en este caso por ejemplo tener unos campamentos de guerra, pues por ejemplo me dan pues le van más 150, número de caballeros y sobre todo también es la eficacia y demás, pero no vamos a tener suerte, no vamos a tener mucha suerte con esto entonces nosotros ahora mismo nos vamos a centrar en el cacicazo de Haaland, vale, que no tenía aliados en el anterior capítulo no tenía ningún aliado, pero es que ahora sí tiene aliados, tiene a este de aquí y esto es porque está en tregua, en tregua y ha sufrido un asalto, vale, igualmente, bueno, no, sus fuerzas son similares, no, similares, sí porque tienen 300 son, tienen bastante, tiene bastante, bueno, pues por supuesto que asistiré, me han invitado a una cena a un banquete, ¿no? todos los invitados se reúnen en el gran salón y nuestro grandioso anfitrión nos da la bienvenida a todo el festín, ¿vale? que este es nuestro señal, ¿vale? que ganas tengo del festín ostras tío, pues esto se nos ha complicado un pelín, ¿eh? y mi hija, oh Saga, ha sido tan valiente, tan fuerte bueno, esto ya lo hemos leído varias veces, ¿no? entonces tenemos una nueva hija, menos mal que es hija por lo menos, ¿vale? y ¿cómo la vamos a llamar? ¿Cristina con K? venga, pues Cristina con K, ¿vale? ojalá crezca fuerte y sabia, hija mía festín, encima de mi nueva ropa, todos sabíamos que cacique Jorge había bebido demasiado aunque insistiese en demostrarnos lo sobrio que estaba, sin embargo, levantarse de su asiento demostró ser demasiado movimiento para él, y ahora estoy cubierto de vómito nausabundo, ¿vale? entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? vamos a ganar estrés, de las dos de las maneras, ¿vale? uno con 15 y otro con 30, vamos a, pues, estandarte ganas, estandarte, estándares mayores de cortesía y aquí, digo, jeje, ¿sabes cómo dar un espectáculo? y hombre, debería de darte vergüenza, ¿vale? entonces, como este, no es nada nuestro, ¿vale? me importa una mierda, ¿vale? que es lo que pienses de nosotros y encima él gasta prestigio y no lo vamos a gastar nosotros, ¿vale? porque aquí te está quitando 75 y no voy sobrado, ¿vale? entonces, aunque le caigamos peor, por encima vamos a ganar menos estrés y no perdemos prestigio, ¿vale? entonces, es que se come una mierda vamos a, también, es que esto no me va a dejar porque no llego no llego, ¿por qué no llego? porque me pide 90 es que lo tenemos que hacer, ¿eh? tenemos que empezar a subir también las tropas porque estamos jodidos, vale, festín uuuh, aventura expuesta un ruidoso estruendo resuena por el gran salón cuando una de las puertas de los servicios se rompe en un abrazo escasamente vestido, en un abrazo escasamente vestido mi conocida gran cacique y mi conocido cacique homeless, el borracho caen al suelo delante de todo el mundo oh, Dios mío, están ahí fornicando, ¿vale? sin efecto inmediato y pensar que guardaban tal secreto, ¿vale? entonces ya hay un secreto por ahí que ha salido a la luz, ¿vale? si nos vamos, por ejemplo, creo que era aquí a anzuelos y secretos, ¿vale? a ver si lo apartamos un poquito eh... bueno, no aparece ahora mismo aquí, ¿eh? porque deberían, deberían de salir por ahí, ¿vale? y si no igualmente lo buscaremos porque igualmente era... era este tipo, este tipejo bueno, es que este tipejo es que lo han metido en la cárcel, ¿eh? es que lo han metido ya en la cárcel por adulterio, ¿eh? ojo ojo que lo han metido ya en la cárcel por adulterio bueno, pues entonces bueno, pues este no va a ser un gran problema ya para nosotros, ¿vale? ¿qué clase de carne es esta que tiene un sabor tan rico? ¿qué son estas verduras casi dulces? oh, y estas maravillosas postrecillos este festín tiene algunas de las mejores comidas que he probado nunca, ¿vale? delicioso, pierdo 10 de estrés, perfecto vida reafirmada que me va a dar un estímulo de salud medio y que voy a ganar menos estrés, ¿vale? perfecto y... Jarfranra gana... gana 75 de prestigio, muy bien me parece justo y festín volviendo a casa ¿qué festín? recordaré durante mucho tiempo los días pasados en los salones del Jarfran ahora es el momento de limpiar las huellas de la... de la alegría y del vino y retomar mis deberes una vez más como señor del feudo hasta siempre pierdo estrés y encima me llevo mejor con mi señor perfecto genial moderación inspirada tras la sentencia a muerte a un ladrón en suelo le pregunté a mi hijo y heredero Jarfranfranfran ¿qué es lo que piensa? afirmó haber aprendido que no se debe abarcar más de lo que se puede, ¿vale? entonces moderado o cínico, no lo vamos a dejar con moderado que es una buena... es un buen estar, ¿vale? y ¿a cuánto le falta esto? todavía le faltan unos cuantos meses pero lo que queremos nosotros saber es si este hombre este hombre que ahora mismo está encarcelado ¿cómo lo vamos a hacer? es que de repente... joder, tío y es que... ¡ah! no, 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 vale no, no, no la alianza la sigue entendiendo y este está ganando hombre a mansalva, ¿eh? este está ganando muchísimos hombres tiene... 600 600 600 600 645 él solo y añádele a eso unos 500 más es que está en los 1100 es que está justo igual que nosotros igual igual, ¿eh? igual y eso no... eso no mola, tío es que tendría... tendríamos que haberlo hecho antes y este hombre, ¿cómo va? este hombre ha perdido la alianza pero seguimos teniendo el problema de que también junto con los otros también son... son bastante fuertes ¿a quién más podríamos nosotros atacar? a este a lo mejor este también tiene una alianza y dice que su fuerza militar es eh... superior lo cual no no nos mola este es un cacicazo que está... que está... que no, que no, que no, que no este está muy fuerte también ¿quién más podría servirnos? este de aquí a lo mejor 1400 no, 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 no es que están todos muy fuertes y este este sí podríamos este sí podríamos, ¿eh? de hecho a ver a este yo creo que sí le podemos declarar la guerra sí, a este sí le podemos declarar la guerra lo que pasa es que lo que no me gusta lo que no me gusta es que es tener una tierra aquí otra aquí una aquí otra aquí ¿no? es decir las tengo todo como muy difuminado todo ¿no? y no me gusta no me gusta pero lo malo es que no me queda otra la verdad es que aunque tenga penalización es que creo que lo tengo que hacer lo tengo que hacer sí o sí más que nada porque si quiero al final tener más dinero más prestigio aparte de tener mis tierras eh... con un buen control meterle edificios y demás tener más posesión en eso también ayuda lo que pasa es que no sé hasta qué punto la penalización afecta el... afecta realmente el hecho de de tener o no tener una tierra más y demás no lo sé ahora lo vamos a ver porque a este a este señor a este señor yo creo que le vamos a le vamos le vamos le vamos a sacar porque aparte mira dice que tiene unas levas de 300 y 05 de también de impuestos yo creo yo creo que no no lo vamos a jugar vamos a decir que vamos a ir a por él vamos a declararle la guerra eh... nos cuesta piedad que también sería 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 bastante malo que nos costara por ejemplo prestigio pero si nos cuesta piedad pues mejor que nosotros nosotros lo que vamos a hacer va a ser vamos a declarar la guerra vamos a cambiar el estándar el punto de reunión de nuestros soldados lo vamos a cambiar aquí y vamos a reclutar los soldados en teoría en teoría no deberían de darnos problemas porque son bastante menos eh... bastante 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 menos pero luego a lo mejor ellos tienen suficiente dinero es que no me he fijado eh... no me he fijado tienen 6 de oro no 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 bueno tienen 6 de oro ahora ojo que a lo mejor ahora han comprado mercenarios que eso no me no me he fijado antes eso también hay que hay que ir fijándose antes de iniciar una guerra también cuánto dinero tienen por la posibilidad de que puedan comprar mercenarios vale esta batalla dicen que la ganamos de calle nuestro campeón ha arrancado la cabeza convirtiéndose en berserker vale es decir que nuestro campeón poco a poco se va ahí poniendo fuerte también también lo que vamos a hacer va a ser una cosa vamos a también estos que estaban en 2 estos los vamos a aumentar ya para que tener 100 soldados más es que tener 100 soldados más también también ayuda son 100 simplemente son 100 pero es que son 100 que pueden marcarte la diferencia luego cuando cuando hay una batalla que empezamos empezamos así vale aquí están intentando defenderse con uñas y dientes pero claro que no no pueden vale esto lo que quiere decir habéis visto que por un momento uno de nuestros ejércitos ha estado en rojo eso es que estaba en desventaja frente a una frente a una unidad especializada de los otros vale y los nuestros los verdes que son especiales también tienen bastante efectividad contra los suyos a esto todavía pues le da tiempo también a hacerme una segunda y hasta posiblemente una tercera guerra pero ellos se van mermando mucho vale pero esta tierra va a ser nuestra lo que me da lo que me da más coraje es que por ejemplo el control no sé cuánto tarda vamos a pararlo ahora cuatro meses no tarda tanto no tarda tanto y hemos capturado aparte de que ya hemos hecho el asedio que siempre es para mí es primordial terminar el asedio vale porque el asedio siempre nos va a dar aunque sea un poco de oro pero lo ganamos y evidentemente si conseguimos encarcelar en este caso al duque pues le podemos directamente le podemos imponer la exigencia nosotros ganamos 75 perfecto dice al ermitaño Free Rack que la sabiduría te esquive eres un adversario mayor de lo que hubieras imaginado para poner fila al derramamiento de sangre accederé a tu exigencia vale y nosotros nos quedamos con el título ahora ya tenemos 4 de 3 ya nos aparece la penalización nos aparece la penalización dice que superas en una posesión tus límites de dominio 3 por lo cual reduce tus impuestos y tus levas vale no pasa ahora mismo nada vale nos lo vamos a dejar por ahí pasar pocos caballeros tengo pocos caballeros eso ahora lo vamos a intentar también solucionar y es posible que nosotros nos hayamos quedado con algún prisionero que nos pueda dar algo de dinero o no no ninguno de ellos vale entonces como son Astru y y Nórdica que son igual que nosotros tiene la misma tiene la misma religión no si mal no me equivoco Astru perdón lo he leído como pues lo que voy a hacer va a ser reclutarlos vale aunque me lleve un poquito peor con ellos pero bueno por lo menos los tengo dentro porque para qué este quién es Astru también y Nórdica también para nosotros reclutar este de aquí Astru y Nórdico también reclutar y así a lo mejor uno de estos es el guerrero quién sabe porque a ver como este este va a ser un caballero y este buen hombre pues este también es Astru para reclutar a negociar liberación me lo imagino que me disolver todo saludos casi que no me queda más remedio que aceptar vuestras conexiones para mi liberización vale tu gloria es conocida por todo el mundo entonces ya hemos ganado un nivel de prestigio ya somos distinguidos vale hasta siempre estamos aceptando la estamos aceptando ahora mismo pues eso que el hecho de que acabamos de liberar acabamos de liberar puedo desafiar a delincuenta a un juicio por combate porque este es por fornicador este es fornicador y este es adulterio vale marcial marcialidad ya teníamos lo de estrategia no ahora ya somos estrategos que eso lo que nos daba era diplomacia más uno marcialidad más tres bien lo de la marcialidad no bueno marcialidad justamente no era ah no no ah no si 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 no esto es la destreza la destreza es también lo que me va a dar más un poquito más de también en el caso de que yo quisiera hacer por ejemplo los combates por juicio que es una una de las de las cosas que han añadido en uno de los de los DLCs el de los nórdicos es precisamente que puedes hacer juicios por combate que luego vamos a hacer uno vale pero cuando veamos que es nuestro personaje es que no sé lo hacemos ahora no es que a lo mejor no me interesa espérate la sucesión como va se reparte uno a cada hijo entonces pierdo dos dominios me importa no lo sé hasta que punto macho no lo sé hemos terminado una tarea que posiblemente sea la del condado y ya tenemos este condado y este condado que ya están al 100% vamos a ir a Pilmore que tarda 6 años y esta tarda 9 años pues venga vamos a ir al de 6 años 6 años la cultura está bien las religiones están todas bien 1300 soldados ahora tengo de tope no está mal está 251 soldados y este me está dando cero este me está dando ahora mismo cero y cero es como si no lo hubiera conquistado entonces la penalización sí que me está afectando más pero más que nada porque ahora mismo es que no me están dando cero y a lo que tengo el resto añadido la penalización que por cierto ¿dónde está la penalización? ah bueno sí vale tengo ahí la penalización pero bueno ya está ¿qué le vamos a hacer? es que tarde o temprano y a mí me hubiera encantado me hubiera encantado ostras tío sí 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 han perdido han perdido la alianza a lo mejor porque el matrimonio se ha roto ah bueno es que se ha muerto el hombre este es que se ha muerto es que este el niño se ha muerto el padre el padre creo que ha muerto sí ha muerto fue ejecutado por la orden de Yarsigur que creo que puede ser este Yarsigur sí por eso sí sí es que es que yo creo yo creo que le ha pillado con su mujer es que yo creo que le ha pillado con su mujer yo creo que yo creo que el duque de este se ha acostado con la mujer de su señor y claro la ha mandado la ha mandado a tomar por culo saludos cacique sería un placer que tu hijo Juan visitara mi corte bueno pues le vamos a decir que sí que sí que vaya que vaya sin ningún miedo y este va a ser para mi otro hijo ¿verdad que sí? vale ¿qué más? si quieres que yo también vaya ¿o qué? ah mi hija vale 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 y mi hija mi otra hija no también sí sí tú invítalo a todos ¿vale? ¿cuándo? que si quieres invítalo a todos mi hijo macho ya se me olvidó olvidado que tenía tantísimos tío pues esto es muy bueno fíjate eh fíjate 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 vamos a inventarnos el derecho vamos a inventar el derecho y este y este sí que me interesa eh de hecho ya es decir me interesa ya porque esta zona sí que me interesa aparte de que es del propio del propio educado que luego al final me quiero hacer si luego tengo que soltar alguna tierra la suelto ¿sabes? pero ahora mismo me la voy a jugar ¿vale? me la voy a jugar un poco es que lo tengo que hacer eh no sé si la jugada me va a salir bien ¿eh? al declarar la guerra ¿por qué no? ¿cómo que no tengo causas de ello? ah vale vale coño me he ido aquí mis derechos ah en este caso sí que pierdo prestigio en este caso sí que pierdo prestigio pero me importa mucho o no me importa o no me importa esto aparte de que ellos eh tienen tienen dinero ¿eh? tienen 250 tienen 230 vale entonces si nos vamos aquí nos vamos a mercenarios ¿vale? estamos viendo que por 100 130 150 150 200 tienen para todo esto y es que son 750 soldados más si les da por comprar mercenarios si les da por comprar mercenarios yo estoy yo estoy vendido porque yo no tengo tantos soldados como como para lo que ellos tienen de serie los 600 es decir son 700 más 700 serían 1400 no podría ¿eh? y aparte es que tiene dinero yo creo que no me la voy a jugar ahora ¿eh? no me la voy a jugar ahora pero eso sí que voy a inventar me voy a inventar los derechos sobre también el chiquitín este y voy a mirar a ver si mis derechos sobre no pues no no son no son reivindicados ¿vale? eso significa que a mi muerte esos derechos yo los pierdo y yo ya tendría también derechos sobre escania que ¿cómo vamos a escania? ¿cómo va a escania tío? escania es similar porque tiene muchos soldados especializados sobre todo ¿eh? y es que también como ha perdido y este está a punto de morirse ¿eh? como aquel que dice porque está enfermo y encima es de Odo este hombre este hombre bueno tampoco dice salud normal tampoco porque tiene penalizaciones malas pero también tiene luego buenas ¿vale? bueno vamos vamos a dejar que corra un poquito el reloj porque la verdad es que no me fío ¿eh? si hicieran alguna construcción por ejemplo ¿ahora? que están haciendo una construcción han hecho una construcción porque han perdido dinero pero es que me interesaría que tuviera menos dinero todavía pero bastante menos ¿eh? a ver si a ver si van gastando un poquito de oro y aparte de como es despilfarrador no lo sé 194 no te creas no te creas podemos podemos pegarle un buen sustillo ¿eh? y aparte a estos si es verdad que es que son 900 a estos sí que podría ahora ¿eh? meterle también un susto aparte que es que no tienen no, no oye eso de similar no que es que nosotros somos 1200 y ellos son 1000 y espérate vamos a pararle un segundillo son 500 big men ¿vale? infantería ligero y son 700 y nosotros ¿cuántos tenemos? nosotros tampoco vamos muy mancos con esto ¿no? somos 600, 700 800 ¿eh? y tenemos también todos los caballeros y ellos ¿cuántos caballeros tienen? tienen 3 caballeros y nosotros tenemos 6 caballeros ¿eh? ¿qué hacemos? no la vamos no la jugamos es que este condado este condado merece la pena ¿eh? este condado merece la pena yo yo no lo sé ¿eh? yo me la voy a jugar ¿eh? yo me la voy a jugar porque es que no tienen dinero suficiente como para 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 comprar nada sí, sí lo vamos a hacer sí lo vamos a hacer vamos a coger el punto de reunión y nos lo vamos a llevar aquí y a respetar el el ejército ¿eh? nos lo llevamos allí y dicen que ganamos lo más probable y ellos tienen mayor más contrarrestar a otros hombres edificios defensivos vale no pero todavía no me asusta demasiado mayoría de edad de shopper con su mayoría de edad terminan las clases con la tutela adecuada hasta siempre mostró poca inclinación natural hacia la guerra puede llegar a comprenderla es impresionante ver la habilidad que en alguien tan joven demuestra y yo pensaba que este hombre a mi hijo y heredero yo creía que lo había puesto en administración pues ya está pues no pues vamos a dejarlo aquí espérate 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 me interesa hacer algo vamos a ver me interesa primero educar a este vástago por ejemplo vamos a educar a Cristina la vamos a hacer administrativa por si las moscas vale eso empezando por ahí después mi otro hijo y heredero que es Juan ¿por qué no le he elegido yo? vaya hombre es que es encantador es que ya he empezado con encantador y ya dice que eso no no que dice que no pero en la diplomacia pues mira pues ya está pues en la diplomacia le metemos en la diplomacia y yo que quiero a un hijo guerrero porque es que es que no ha salido guerrero guerrero total con un 8 de administración no está mal no es un mal personaje y le podemos buscar ostras nos podemos buscar una alianza tío a ver por la por la vicia Serbia y Búlgara me interesa me interesa muchísimo tener una alianza ya y esto donde se encuentran están aquí al lado tío ostras que son los de rana tío los de rana tío entonces espérate porque esto puede ser interesante hombre tienen una alianza y ahora mismo tienen tienen 400 soldados pero realmente tendrían que tener 500 700 700 esto es una buena alianza y creo que la voy a aprovechar ya vamos a aprovechar ya la alianza vamos a aprovechar ya la alianza y que pasaría si el comandante lo pongo ya como mi hijo uff es que también ya tendría tendría más problemas no vamos a poner el mejor comandante de todos ostras que soy yo tío no es que este también tiene destreza no 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 campeón este campeón me da me da me da a mi la victoria control aumentado vale ya tenemos esa alianza vale entonces vamos a dejar que fluya un poquito vale vamos a ver como va esta batalla dicen que excelente que tenemos ya esa alianza y de hecho no se si lo vamos a poder llamar puedes llamar a tu aliado pero tengo que gastar 75 que no tengo no lo vamos a hacer ah bueno perdona pensaba esta batalla la tenemos ganada pero está muy igualada está muy 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 igualada y hemos perdido caballeros yo creo hemos perdido caballeros dice herida mi campeón no tío mi campeón ha resultado herido y su carne y su carne ha contraído podredumbre ¿no? e hinchazón si se le administra el tratamiento adecuado debería de sobrevivir no se puede hacer nada no puedo hacer nada ahora mismo tío lo siento muchísimo tío porque eres eres mi campeón eres el campeón de los campeones tío bueno ahora mismo ellos se están yendo muy lejos eso me viene muy bien me viene muy 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 bien muy bien muy bien muy bien muy bien me estaba ganando el favor de esta persona que quien es mi hija ¿vale? y vamos ahora a centrarnos en la amistad sobre nuestro nuestro señor ¿vale? para que no haya problemillas por ahora ostras tío pues tenemos un aliado pero bastante interesante ahora mismo no es que sea una gran ayuda pero tenemos tenemos esa alianza y lo bueno es lo bueno es que por lo menos esta zona si la hacemos nuestra pues nuestra ya de por vida y a lo mejor no se si podría conceder concederle el título Pelmar Pelmork que sería suyo en algún momento no sería mala idea luego a lo mejor lo hacemos se va a independizar lo más seguro pero bueno es que me da lo mismo paramos paramos el juego antes de la batalla para así no perder soldados porque ya hemos ganado ¿vale? ya tenemos el 100% ya ponemos la la exigencia ¿vale? y lo malo es que yo gano 10 de fama solamente lo he liado 10 de fama pero que poquito ¿no? me han dado muy poquito ¿no? bueno pues ya está pues nada pues 10 de fama para nosotros pero ya está ¿qué le vamos a hacer? disolvemos ejército ahora tengo 5 de 3 pero bueno es que ya por lo menos esta zona esta zona sí que me interesaba ¿eh? esta zona sí que me interesaba ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que tengo demasiado mmm mmm es que estaba aumentando el control de esto ya ¿eh? es que estaba aumentando el control de esto vale opinión del vasallo le vas por dominio pues vamos a dárselo a nuestro hijo ¿eh? se lo vamos a dar a nuestro hijo vamos a ver los prisioneros a ver si me dan algo de dinero o no pero como es Asastru y demás pues la vamos a reclutar así le caigamos como le caigamos y nos vamos a quedar con Scania ¿eh? nos vamos a quedar con Scania pero a nuestro hijo nuestro hijo lo vamos a a independizar no sé cómo me va a salir la jugada ¿eh? pero como se supone que mi hijo como a mi hijo yo me quedo con el de mi hijo supuestamente se va a quedar con este con este y con Pilmore que está aquí que yo creo que esta ya se la vamos a regalar ¿eh? va a ser como nuestro hijo va a heredar antes de tiempo pero es que como no sé si a lo mejor me interesa es que a Juan le puedo conceder el mismo título ostras pero tío a Juan le puedo dar lo que yo quiera ¿cómo es esto? espérate ¿y a este no? no, a este no le puedo dar solamente Pilmore y Scania ¿qué nos interesaría? le 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 damos un es que ya le tendríamos que dar dos ¿eh? le damos le damos Pilmore vamos a dársela se la vamos a regalar ¿vale? es que se la podríamos regalar también hasta la de Scania tío le vamos a regalar las dos mira a tomar por culo se va a convertir mira a ver se supone que se convierte en vasallo del yard para su rango y demás ¿qué es lo que pasa? nos la estamos jugando un poco ¿vale? ¿qué edad tengo yo? tengo 41 años es que es demasiado pronto pero es que yo ya tengo una penalización bastante grande ¿eh? sobre todo también de la opinión del vasallo levas e impuestos levas e impuestos pues no lo sé no lo sé si regalárselo aún no sé si se lo vamos a regalar todavía no veo que la penalización sea demasiado grave es decir que sigo teniendo pues eso entre 1200 1300 los ingresos pues sigo teniendo ingresos bastante ingresos ¿no? yo creo que me voy a quedar así un poquito ¿eh? voy a aguantar voy a aguantar un poco ¿eh? como no tenemos pasallos porque no tenemos ni no tenemos nada es decir todo nuestro somos unos avariciosos y ya cuando seamos pues eso duques ¿cómo le va a este? tiene su ostras tío espérate 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 vamos y si a este hombre es que se le ha muerto la mujer tío vamos a concederle ¿cómo? 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 no, no, no es decir el receptor mi hija mi hija mi hija yo quiero que mi hija y pupila mi hija mayor a ser posible espérate 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 me voy a hacer la pichón espérate ¿cómo que tengo nietas? ah tengo estas dos nietas de esta diplomacia que no la tengo yo que mi hija ya es que ya la había mandado lejos ¿vale? entonces esta hija esta hija mía a esta hija mía que se llama ¿cómo se llama? joder como para acordarse tío ingeniera ingeniera Ger ¿vale? pues vamos a intentar emparejarla con con el con el con el señor tío con el señor o es que sus hijas y tendrá alguna hija guapa 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 o su hijo ¿no? su hijo también ¿no? me interesaría a lo mejor es que su hijo es este pero es que ella tiene mujer es que ella tiene mujer y su segundo hijo porque esto es una chica y este es su otro hijo y le ha salido con el pie deforme y todo tío si nosotros le concertamos un matrimonio con nuestra hija ¿qué edad? tienes cuatro años y esta me tiene tres es que nos estaríamos nos estaríamos ganando la alianza de la alianza de nuestro señor ¿sabes? que también es muy importante ganarse la alianza de nuestro señor aunque luego le vayamos a declarar la guerra ¿vale? pero tener esa alianza es que es muy útil ¿vale? entonces ahí dice que no dice que no bueno y usted señor y usted señor si por ejemplo yo le pongo a mi hija a mi hija a mi hija mayor con usted mismo dice que no ¿pero por qué dice que no? el yard desea una alianza ¿vale? pero dice que se casa peor ¿por qué? porque claro él es duque y yo soy un triste conde ¿vale? lo que pasa es que es un menos diez no es mucho no es mucho y me lo estoy intentando ganar a lo mejor con un regalito tío con un regalito a lo mejor se lo plantea el asunto ¿eh? con un regalito a lo mejor se lo plantea el asunto ¿eh? conceder matrimonio elegimos a mi hija de mayor ¿no? mi hija mayor hija y pupila tenía una de nueve años esta con él mismo y ahora dice que sí tío ¿qué es lo que conseguimos con esto tío? ¿qué es lo que vamos a conseguir con esto? primero una alianza una alianza muy buena por cierto y no sé si hasta el punto de que evidentemente luego voy a tener derecho a lo mejor sobre es que no lo sé vamos a enviar la propuesta porque me parece muy buena me parece muy 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 buena dice que excelente ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que ya estamos aliados estamos aliados pues precisamente con la casa con la casa potente ¿vale? y que por supuesto ya pues bueno que si van a tener algún hijo que este tiene 38 años mi hija tiene 9 le faltan le faltan 7 años le faltan 7 años para para tener la mayoría de edad y este hombre tendría pues cerca de los 46 si mal no me equivoco a lo mejor pueden tener un hijo tío pero es que bueno pero el hijo heredero igualmente va es decir la jugada la jugada es básicamente es la alianza ¿vale? ya está punto es lo único que hemos hecho ¿vale? y ¿cuál va a ser nuestro próximo objetivo? nuestro próximo objetivo creo que ya lo estoy viendo ¿eh? ya creo que lo estoy viendo ya mi próximo objetivo ¿eh? ¿cómo está de fuerte nuestro señor? es que está muy fuerte tío es que está muy 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 fuerte y nosotros claro 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 espérate 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 ¿por qué dice por qué dice que estamos muy fuerte? ¿por qué dice que su fuerza militar es muy inferior? porque estamos contando con la de nuestro señor pero es que yo creo que nuestro señor no se va a meter en nuestra guerra ¿eh? entonces yo tengo que contar con mis soldados que son pues bueno son 600 frente a 1200 es decir que eso supone que lo tendría que tener fácil y nuestros otros aliados que también son 600 ¿no? es decir sí sí que lo tendría bastante fácil para ganar pero eso yo creo que lo vamos a hacer en el próximo capítulo ¿vale? entonces vamos a dejarlo ahora mismo en en lo siguiente ¿vale? es decir la sucesión la vamos a dejar así tal cual ahora mismo es decir mi hijo mi hijo mayor eh bueno ahora lo vamos a parar ¿eh? ah bueno que tenemos la posibilidad de influir influir positivamente sobre él ¿vale? entonces dice nosotros perdemos 75 no vamos a yo voy a ganar 75 eso es lo que me interesa a mí yo ganar ¿vale? entonces bueno ideas para el próximo para el próximo día van a ser las siguientes ¿vale? va a ser eh seguir intentando que caerle mejor a nuestro señor aunque tengamos nosotros la penalización de 5,3 pero creo que no la vamos a jugar y vamos a conquistar también Hanlam por eh por por una cosa muy simple y es que el ducado ¿vale? está compuesto de de cuatro de cuatro ducados pero solamente no hace falta tres para ser digamos que que el el duque ¿vale? pero siempre y cuando a lo mejor nuestro señor ¿vale? también sea duque entre comillas ¿vale? es decir cuando sea rey perdón cuando pase nuestro duque a pasar a ser rey a lo mejor nosotros si podemos ascender a duque ¿vale? que eso es una de las posibilidades otra de las posibilidades es declararle la declaración de 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 independencia pero es que está fuerte porque tiene dos mil ochocientos soldados y aparte y aparte eh aparte de que también tiene aliados entonces no lo veo no lo veo factible entonces yo creo que lo que voy a intentar hacer va a ser eh regalarle a mi hijo pues por ejemplo pues eso Pilmore ¿vale? que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con 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 este ducado es que no lo sé no lo sé si me interesa no me interesa eh darle Pilmore Pilmore y y este también sería lo suyo estos dos no lo sé es que no lo sé la verdad es que no tengo ni puta idea de lo que quiero hacer eh es que esto está es que esto está muy 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 complicado lo suyo sería lo suyo sería que Selania ¿vale? que Selania pues gracias sobre todo a mi pues tiene esto tiene esto y tiene esto pues que se fuera ya planteando el hecho de a lo mejor de ser reino de Dinamarca ah no para ser reino reino de Dinamarca tendríamos que ir conquistando a este pues le tendría que echar huevos eh le tendría que echar huevos ahora eh ah bueno y aparte yo me puedo enfrentar por ejemplo si yo quisiera declarar la guerra pues si que podría eh si que podría pero tendría que ganar muchísimo prestigio esto es ah y también puedo subyugarlo ¿no? si vale pues otra de las posibilidades declarar la guerra y subyugar 250 oye pues no no y por qué porque no aparece porque mi aliado no aparece ellos no tienen aliado ellos no tienen aliado pero yo si tengo a este pedazo de aliado porque no me deja porque no me aparece ah porque 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 a lo mejor sería subyugar espérate entonces si yo cojo por ejemplo un ducado de ellos por ejemplo este de aquí si yo lucho contra ellos no me parece que sigo teniendo un aliado solamente ¿por qué? ojo que tampoco joder o imagináis que el próximo día cojo y se me va la cabeza y le hago la subyugación a este y me quedo con todo este pedazo de territorio para mí aparte del que ya tuviera tío sería una pasada ¿no? pero sería muy de locos ¿vale? entonces bueno repito repito para que no nos perdamos el próximo día vamos a intentar conseguir Haaland vamos a conseguir los derechos sobre este sitio y posiblemente también lo conquistemos porque es una caca frita y lo podemos hacer ¿vale? entonces eso es la idea y ya iremos viendo a ver qué es lo que pasa con con Zelandia si nos independizamos si se convierte en reino o lo que sea ¿vale? entonces chicos lo dejamos por aquí y hasta el próximo capítulo hasta luego